Con mis compañeros de Por la Mañana voy a empezar agradeciendo a Miguel y al C.P.R. de Avilés que me hayan traído aquí a presentarlos lo que es mi trabajo con las TIC en la educación plástica y visual. No sé si hay profesores de plástica. No. Bueno, yo he de decir antes de empezar que mi experiencia, os voy a contar un poco cómo las utilizo en plástica, pero también en otras asignaturas que imparto, como son comunicación audiovisual y multimedia y una optativa de proyectos artísticos. Bueno, para mí, a la hora de usar las TIC en el aula, siempre parto de estas tres ideas que tenéis ahí en la imagen, que me parecen fundamentales. Por un lado, es la práctica. Me parece que no se aprende si no se trabaja sobre algo y con algo. Entonces, considero fundamental que los alumnos y las alumnas trabajen con determinadas herramientas, determinados medios, para que adquieran los conocimientos y adquieran el currículo de las asignaturas. Bueno, lógicamente, a la hora de enseñar en educación plástica y visual, es importante la innovación. No se va a trabajar en las aulas de plástica en el siglo XXI en el que estamos, pues como se trabajaba hace en el XIX o en el XX, ¿no? Eso es fundamental. Estamos trabajando con alumnos que continuamente están con las TIC, se comunican, viven a través de las TIC. Entonces, bueno, cuando llegan al aula, pues sería un poco iluso o tonto, dijéramos, que trabajaran de otra manera. Y luego, porque tanto la práctica como el uso de las TIC, pues me parece que es una manera muy importante de motivarlos. Bueno, y con esas tres ideas, pues lo que busco es que adquieran una alfabetización artística y una alfabetización digital. Bueno, ahí tenéis varias nociones sobre qué nos ayudan las TIC en el aula. Básicamente una actualización TIC, porque, bueno, sí que os voy a decir que el profesorado de Educación Plástica y Visual, no sé si pasa en otras asignaturas, pero en la nuestra lo que son los medios TIC son parte del currículo. Lo que es la imagen digital, lo que es la imagen en movimiento, muchas veces, dijéramos, el propio tema del currículo, pues son las nuevas tecnologías. Entonces, estas serían unas ideas generales sobre a qué nos ayudan las TIC. No las voy a repetir, porque ya han hablado mis compañeros sobre ellas, que es lo que nos permiten las TIC en el aula. Sí que me gustaría recalcar que en Educación Plástica, como muchas veces utilizamos programas, determinados programas, pues sí que intento que esos programas sean de software libre, normalmente para diseño gráfico, para edición, pues creo que es importante que se utilice el software libre. Y también otra idea, que bueno, sin ninguno sois de plástica, pero bueno, no sé si sabéis, pues que hace unos años nos han quitado horas de plástica, entonces yo como estoy convencida de que en la sociedad en la que vivimos, que es la sociedad de la imagen, pues los alumnos están continuamente consumiendo imágenes y consumiendo publicidad y, bueno, y muchos temas que dijéramos son parte de mi asignatura, pues me parece también que el uso de las TIC y que se vea el trabajo que desarrollamos en el aula, pues también es una manera de revalorizar nuestras asignaturas, o sea, decir que la educación plástica y visual, que es educación artística, pues que es fundamental en esta sociedad en la que nos movemos. Bueno, ¿por qué usar las TIC en plástica? Pues por varias de las razones que ya os he dado, ¿no? Básicamente porque están dentro del currículo, o sea, te guste o no te guste, tienes que utilizarlas. También porque tanto Internet es una fuente inagotable de recursos, tanto visuales, imágenes, vídeos, contenidos multimedia, una fuente inagotable de recursos que, no sé, yo pienso cómo se daban las clases hace años, y por ejemplo yo en mi clase que no tengo libro de texto, pues sí que tengo un cañón con una pizarra, no es interactiva, pero sí es una pizarra, y bueno, le estar explicando sobre un artista o un diseñador y un estilo artístico, incluso una técnica, que muchas veces en el aula no contamos con todos los dispositivos que nos permiten trabajar con las diferentes técnicas, y bueno, ir rápidamente a Internet y poder ver esa imagen, poder leer sobre un artista, ver vídeos, etc., bueno, pues eso es, si nos lo hubieran dicho hace años, pues eso es estupendo, ¿no? Y luego también nuevos medios, nuevos programas, todo esto que os digo de software libre, programas que nos podemos descargar directamente de Internet, y luego muchas aplicaciones 2.0 que nos permiten hacer muchas cosas que, por ejemplo, de edición, de imagen, vídeo, etc., que antes solamente podíamos hacer con programas de escritorio, dijéramos, y ahora lo podemos hacer a través de Internet. Y también, bueno, pues todo esto lo que son los viajes virtuales, poder ir a museos, poder visitarlos online, hacer muchas veces, pues practicar técnicas online también, a mí, por ejemplo, pues hacer una serigrafía, un grabado, hacer cómics de una manera muy rápida, pues todo eso nos lo permiten las aplicaciones 2.0. Bueno, y como tenéis ahí en la imagen, lo más importante es que las TIC en plástica, como en otras asignaturas, suponen que el trasladar, dijéramos, el aula fuera de lo que son los muros de la clase, ¿no? Que tú tienes tus dos horas de clase, que normalmente es muy poco, pero luego te permiten extender ese aula de plástica fuera. Bueno, como algunos de mis compañeros también han hablado, pues claro, cuando se empieza con esto de las TIC, pues estáis aquí oyendo experiencias, ¿no? Y a veces, pues es un poco difícil decidir por qué lado se empieza o con qué se empieza. Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco lo que sería mi hoja de ruta de las TIC, una hoja que he pensado que podía tener estos seis pasos que tenéis ahí, seis pasos que yo he ido dando desde el año 2007, que empecé con Educastur Blog, que empecé teniendo un blog en Educastur, y que sí que es verdad que no son seis pasos en orden cronológico, pero bueno, pues ahí tenéis cómo yo he ido avanzando, ¿no? Primero, el primer paso me parece, bueno, luego cuando accedáis, si os interesa la presentación, bueno, pues esto es un mapa conceptual, donde explico un poco, bueno, pues que lo principal para mí, me sigue pareciendo que el medio ideal que reúne, o sea, el medio ideal para, como blog de aula, para trabajar en el aula sería el blog, también para trabajar con los alumnos, yo, por ejemplo, este año han hecho portafolios creando blogs, no sé si alguno tenéis blogs en Educastur Blog, pero bueno, si no los tenéis, que sepáis que en Educastur Blog, por ejemplo, solamente pueden hacer blogs los profesores, entonces, bueno, pues utilizamos una plataforma como Blogger, pero bueno, ellos en comunicación audiovisual, pues todo lo, al principio, trabajábamos con Internet, trabajábamos con los blogs, y ellos hacían su propio blog para luego, a lo largo del curso, pues ir colgando en ese blog lo que se iba haciendo, ¿no? y también, pues los blogs son un formato muy interesante para trabajar en blogs de proyecto, colaborativo, blogs de grupo, bueno, os voy a poner algún ejemplo, por ejemplo, este es mi blog de aula, que se llama Las Tic en Plástica, lo voy a contar así muy rápido, pero bueno, en el blog de aula, pues básicamente yo les pongo, pues, recursos que ellos pueden aprovechar y les planteo las actividades, por ejemplo, este año he dado primero de la ESO y bueno, pues un tema sobre el que se trabaja bastante, que es el color, bueno, pues sería algo así, ¿no? poner una presentación sobre lo que hemos visto en el aula, ponerles recursos complementarios que ellos puedan ver, puedan llegar a su casa, utilizarles, vídeos, etcétera, y luego, bueno, en este caso no es lo que hicieron sobre el color, pero es una presentación, ellos trabajan en el aula y luego esos trabajos que hacen los alumnos, pues yo los subo al blog. El blog permite que haya una comunicación, porque continuamente están viendo lo que pasa en clase, luego a ellos les encanta ver sus trabajos colgados, pueden relacionarse contigo a través de los comentarios y bueno, es una manera, yo creo, bastante sencilla de que el profesor pueda ir poniendo los contenidos. Bueno, siguiendo con esta ruta, mi segundo paso fue Google, para mí Google, yo había empezado con Gmail, pero bueno, creo que tiene muchísimas posibilidades y bueno, pues te permite, pues por ejemplo, crear blogs, pues blogs, como os he dicho, con Blogger, hacer documentos compartidos, crear, los alumnos pueden crear documentos que comparten contigo, puedes organizar tareas, por ejemplo, a través del calendar, nosotros podemos organizar recursos para las aulas, por ejemplo, bueno, pues con un site, por ejemplo, bueno, pues aquí hay todos los recursos y materiales que yo voy encontrando de plástica, pues los pongo aquí en este site, que además permite hacer pequeñas páginas web de una manera muy sencilla y todo esto teniendo la cuenta de Google, o sea, tienes acceso a todos estos servicios. Bueno, también nos sirve para, por ejemplo, si estamos haciendo, pues un proyecto para presentar experiencias didácticas, tanto de profesor como de alumnos y por ejemplo, para organizar, pues, todas las imágenes, vídeos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Picasa Web puede ser para organizar imágenes o YouTube para organizar vídeos. Luego, también a través del Docs, que nos lo he comentado, pues se pueden hacer formularios, con esto hemos trabajado este año bastante con los de primero de la ESO para hacer, bueno, los típicos formularios de repaso o, por ejemplo, en una revista digital que hemos hecho este año. Creo que me estoy yendo fatal de tiempo, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, hacíamos entrevistas que las mandábamos a través de formularios, nos rellenaban y las rellenaban, en este caso es a Conchi Rodríguez, que es una directora de cortometrajes de aquí, de Avilés, y, bueno, pues les mandábamos estos documentos que yo no rellenaba. Bueno, mi tercer paso fue el wiki, que he de decir que este año, aunque a mí me encanta el blog, casi he utilizado más el wiki que el blog. ¿Por qué? Porque llega un momento que el blog, por su manera de publicar, que es ir publicando, es una especie de diario, ¿no? Pues, claro, los alumnos, sí que es verdad, y cuando un blog como el mío tiene tantas cosas, llega un momento que se pierden. Entonces, está muy bien los wikis, porque se parecen un poco más a las páginas web tradicionales y nos permiten, bueno, pues organizar los contenidos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues yo ya os lo he dicho, pero no tengo libro de texto. Entonces, en el wiki funciona un poco como libro digital, ¿no? Bueno, pues los alumnos pueden ir aquí y ver todas las unidades didácticas, navegar por los contenidos, todas las presentaciones, todo lo que les voy añadiendo, pues aquí está. Bueno, esto lo he utilizado mucho hasta que Xulio fue a mi instituto y nos descubrió Edmodo, de que ya os ha hablado varios compañeros, que, bueno, pues tiene muchas posibilidades, ¿eh? Como aula virtual. Pero bueno, sería, yo creo que todos estos espacios en realidad son complementarios entre sí, ¿no? No se puede tener solamente un blog o a lo mejor solamente un wiki, sino cuando vais trabajando con ellas, pues ver cómo se pueden ir relacionando. Bueno, voy a ir cerrando cosas. Ahí creo que ya me hizo. Bueno, os voy a partir de aquí. Vale, el siguiente paso sería crear cuentas en comunidades de contenidos, pues sea para alojar imágenes, para alojar vídeos, por ejemplo, pueden ser también estos discos duros virtuales, ¿no? O memorias virtuales como Dropbox, que os permite, pues subir todo tipo de archivos a la red y compartirlos. Luego, por ejemplo, podríais ir marcando, haciendo o creando cuenta en Delicius, por ejemplo, que es para marcadores sociales. Y el último paso para mí, pues ha sido el descubrimiento de las redes sociales. No sois de plástica, pero bueno, pues hay algunas redes de plástica bastante interesantes, como Educación Artística en Clave 2.0, donde se puede entrar en contacto con muchos profesores de Educación Artística. Y bueno, pues la red social en estos momentos por excelencia, pues sería Twitter, ¿no? Que lo estáis siguiendo ahí a través de la pantalla. Bueno, pero para... Yo creo que lo que nos interesa aquí también es cómo las TIC se llevan al aula a través de una experiencia, ¿no? Y yo os voy a hablar de tres experiencias. La más larga va a ser esta, de una revista digital que hemos hecho este año, dentro de una asignatura que ya es el tercer año que se imparte en mi centro, que es una asignatura de proyectos artísticos, que se imparte en cuarto de la ESO, y son dos horas semanales. Y bueno, os voy a contar una alumna con un boqui, a ver si se oye, os va a contar un poco en qué consiste lo que tenían que hacer al final. A pie de noticias la revista digital de la optativa Publicación Digital y Multimedia, de cuarto de la ESO en el IES Valle de Ayer. La temática gira en torno a nuestros intereses, la actualidad, el mundo de los jóvenes, Internet, la música, la fotografía, el cine y sobre todo el diseño y el arte. Esperamos que os guste. Bueno, pues ahí está. Entonces, lo que hicimos fue, vale, los objetivos didácticos pues eran estos, sobre todo desarrollar pues la competencia TIC, la competencia artística. Se trataba de utilizar Internet para hacer esa revista, pero a la vez que hacíamos la revista, pues aprender sobre diseño, sobre imagen digital, tanto fija como movimiento. Utilizar, investigar a través de la red, utilizar recursos gráficos y multimedia y sobre todo, bueno, pues trabajar en equipo, colaborar, utilizar la 2.0 y también que ellos a través, bueno, también que supieran las diferencias que hay entre un medio digital y la prensa escrita. Y bueno, son esos cinco chicos que tengo ahí. La revista digital que se hizo fue en formato blog y bueno, es esto. Luego la vamos a ver. Bueno, para ello, pues primero creamos, como siempre, yo cuando llego a principios de curso con los alumnos que no tengan Gmail, con primero de la ESO no, pero a partir de primero, hacemos una cuenta de Google y les enseño un poco, pues cómo funcionan Google Docs y todo esto que os contaba antes. Y luego, bueno, pues aprenden con marcadores sociales a marcar aquellas cosas que encuentran interesantes, a organizarlas en la red. Bueno, aprenden cómo escribir en Internet, porque están muy acostumbrados a escribir, bueno, pues textos, pero más de cara a textos escritos. Entonces, bueno, tienen que darse cuenta que escribir en Internet, pues tiene sus características, es un poco diferente, que pueden utilizar, pues contenido multimedia, pueden utilizar hiperenlaces, bueno, pues aprender un poco la dinámica, ¿no? También la importancia de las licencias Creative Commons, la autoría, cómo citar fuentes, bueno, todo lo que se puede llamar el buen uso de Internet. Y luego, bueno, trabajar, bueno, por ejemplo, pues hicimos los avatares, hacen también un poco de diseño, ¿no? Y está claro que si vamos, no sé qué le pasa a la presentación, espero que... Perdón, ¿eh? Bueno, que si vamos a utilizar imágenes en los artículos, pues bueno, que esas imágenes sepan, pues cuánto pesan, qué formato tiene, recortar, bueno, todo lo que es trabajar con imagen. Ay, me han desaparecido. Vale, perdón, ¿eh? No sé qué le pasa a la... Ay, un momento. Creo que me faltan... Me faltan cosas... Bueno. Un momentito, ¿eh? Voy a ir al original, porque no sé qué antes estuve haciendo y se ha ido. No, nada. Vale. Un pequeño problema, a ver... No sé. Un momentito, ¿eh? Bueno, nada, era básicamente... No sé. A ver si a partir de... Bueno, nada, era solamente contaros, no pasa nada, pongo el blog porque lo podéis ver todo. Antes estuve yo aquí manipulando algo y me parece a mí que varias diapositivas se han ido. Bueno, lo que hacemos al final es esta revista digital con lo que escribimos en Twitter y publican en Twitter, escriben artículos sobre todos estos temas que les interesan. La verdad es que este año ha sido una suerte porque, bueno, yo siempre los intento orientar un poco, ¿no? para que escriban sobre, pues, arte, diseño, bueno, cosas que a mí me parecen interesantes y la verdad es que este año solamente tenía cinco alumnos, también hay que decirlo, pero, bueno, todos estaban muy volcados en trabajar sobre música, arte, entonces, bueno, los temas han sido lo que a ellos les han interesado, pero que a mí también me han gustado. Hemos tenido también, que ha resultado muy bien, una cuenta de Twitter sobre la que iban publicando y al final, pues, la suerte ha sido cuando hablaba Charo por la mañana de que ya les daba piruletas, pues, en mi caso, el premio final no lo he dado yo, sino que lo ha dado el equipo de de Spiral EduBlogs, que sabes que hay un premio para blogs educativos y, entonces, pues, hemos tenido la suerte de ganar la peonza de oro, el primer premio al blog de alumnos y, bueno, pues, eso ha sido el gran premio, no he tenido que ir a comprar piruletas ni nada, bueno, pues, ahí están las alumnas recibiéndolo. También, hace dos años, también quedamos terceros, entonces, bueno, pues, es una asignatura que yo creo que les gusta mucho, es más, a finales de curso me decían que si podían seguir trabajando, ¿no?, con el blog, aunque se acabara la asignatura, si podían seguir publicando. Bueno, os voy a contar la siguiente experiencia, esta se ha quedado así un poco a medias, que es una experiencia de comunicación audiovisual y multimedia, pero que la he traído porque yo creo que es un proyecto que si se puede aplicar a otras asignaturas, que se llama 30 días, 30 fotos, es un reto fotográfico que yo lo adapté un poco, pero que salió en un blog que se llama Esferatik, que no sé si lo conocéis, y bueno, el proyecto era hacer durante 30 días, cada día, hacer una foto de un tema. Yo lo que hice fue adaptarlo y para que practicaran todo lo que es el lenguaje audiovisual, no tanto, para que ellos fueran todos los días planteándose, pues, por ejemplo, el día uno un autorretrato, pues, tenía que ser en blanco y negro, o, por ejemplo, el día 7, que era algo nuevo, pues, tenían que hacerlo con un ángulo picado, es decir, que iban sacando fotos, lo importante era que practicaban la fotografía porque se ponían a sacar fotos, pero que también pensaran un poco en los elementos del lenguaje audiovisual, los planos, bueno, todo esto, ¿no? La verdad es que al principio estaban encantados porque además las fotos tenían que subirlas a flick, crear un álbum, subirlas a flick, y tuitear, cada día tenían que tuitear el tema, ¿no? Bueno, se ha puesto, hay aquí unos enlaces que es al blog, a EsperaTik, que es el que tenía la idea original, aunque la idea original es de una chica americana, pero bueno, yo la encontré aquí, que era una actividad que proponía a sus alumnos, y luego me han servido mucho los materiales del bachillerato a distancia de la Junta de Andalucía, no sé si lo conocéis, un bachillerato a distancia que es el único bachillerato a distancia de artes que yo conozco, y que tienen unos materiales estupendos que están en el agrega de la Junta de Andalucía, más que nada que son materiales que están muy actualizados. Bueno, y de ahí, la verdad es que este año hemos trabajado muchísimo con ellos. Vale, pues las competencias TIC, bueno, pues un poco las que os comentaba antes, pero añadidas a que tenían que usar los dispositivos móviles porque intentamos que todas las fotos fueran tomadas con sus móviles y muchos de ellos pues a partir del móvil luego directamente las tuiteaban, ¿no? Tenían que subir las imágenes a Flick, geolocalizarlas, ponerles etiquetas, etcétera, y todo esto lo iban publicando en sus portafolios de clase, ¿no? En sus blogs. Bueno, por ejemplo, tenemos aquí la cuenta de un alumno. Voy cerrando. Bueno, pues, bueno, que yo desde mi casa podía entrar, pero desde aquí no, vale, no pasa nada. Bueno, pues que era para que fuerais viendo cómo cada día tuiteaban esas clases. Bueno, aquí está, si no en pequeñito, ¿eh? Ahí. Bueno, al final se montó una exposición virtual, lógicamente, con todas las fotos. Bueno, daros cuenta que ahí eran 15 alumnos con 30 fotos cada uno. Montamos una exposición que también pues hubo que estudiar cómo se podía montar una exposición en el instituto. Bueno, hicimos ahí un montaje. Solamente pusimos una foto por día, o sea, que hubo que elegir todas las fotos, lo hicimos entre todos y las fotos se subieron a Pinterest, que no sé si lo conocéis. Es una red social que ahora está teniendo, bueno, se está convirtiendo muy famosa, ¿no? Porque además para plástica es estupenda porque nos permite, bueno, es un, los muros, en vez de poner mensajes, pues pones imágenes o vídeos, ¿no? Bueno, pues hicimos aquí esta exposición y también hicimos un, bueno, un photopitch, una exposición también virtual, con una animación, bueno, en la que se iban viendo pues la imagen de cada día. Que no me digas, bueno. Bueno, como me queda poco tiempo, bueno, pues ahí está. La verdad es que a ellos les encantó, sobre todo al principio, los diez primeros días estaban emocionados haciendo fotos y publicándolas en Twitter. Luego llegó un momento en que ya cansaron un poco, o sea, los últimos diez días ya era como, bueno, esto del reto ya nos está empezando a cansar. Pero, bueno, yo creo que fue una, una experiencia muy buena porque ellos, más que nada porque les forzó a hacer fotos, que es lo que a veces les cuesta. Y replantearse un poco también cómo tenían que hacer las fotos. Luego ver el trabajo de sus compañeros y bueno, creo que eso está muy bien. Y luego la última, ya acabo, bueno, es una experiencia sobre, que es un, ese sí que es un proyecto, bueno, más colaborativo, dijéramos, que lo hicimos también en esa, en esa asignatura de publicación gráfica, pero en la parte que dedicamos a imagen digital, fue para el día 8 de marzo, pensamos en que estaría bien, bueno, pues que muchas, trabajamos muchas veces con artistas, pues que investigáramos sobre mujeres artistas y la idea era, bueno, os lo voy a, a enseñar, bueno, partimos de una webquest, esta, que hizo Pilar Toro para un blog que se llama Espiral Cromática, en esta webquest, bueno, era sobre 13 mujeres artistas, nosotros, cada alumno eligió una, o sea que nos quedamos con, con cinco y luego hicieron, bueno, un trabajo con un site de investigación sobre, bueno, estas cinco mujeres bueno, pues un poco investigando sobre, sobre su vida, bueno, fecha de nacimiento, obras más destacadas, de las obras más destacadas elegían las que más les gustaban y con eso hicieron un montaje de imagen digital y montamos un vídeo que creo que es con el que voy a acabar y os lo voy a poner para que veáis lo bonito que queda mi instituto con el trabajo de los alumnos, no sé. Cada alumno nos cuenta por qué eligió a su artista. Elegí a esta pintora por su estilo de pintura y ha cambiado el juego con el color y las formas me gustan mucho y pensé que podría ser una gran idea hacer el montaje con este tipo de cuadros. Después de hacer el retoque vi que quedaba muy colorido y amatío. Elegí a esta pintora porque sus cuadros me gustaron mucho. Su obra me pareció muy interesante, compleja y muy bien elaborada. Tiene muchos detalles importantes que considero geniales. Elegí a esta pintora porque sus cuadros me transmiten sensaciones agradables. Me gustan la originalidad y las formas de sus cuadros. Elegí a esta pintora porque sus cuadros me han llamado mucho la atención y porque son muy coloridos y originales. Elegí a esta pintora porque me gusta la manera que tiene de representar las cosas. Me encantan esas arañas que hace y me parece algo muy curioso para hacer un trabajo. Bueno, pues esto es. Bueno, luego en la presentación aquí he traído bastantes más actividades pero bueno que llevaría mucho tiempo ponerlas todas y bueno perdonar por los errores con la presentación pero nada, muchas gracias. Y esto es. Gracias.